Mediómetro recibe zapatazo durante paseo en carnaval Comadre, buenas buenas, ¿cómo andan? Pues comadres, esta vez sí se pasaron con nuestro compadrito Mediómetro, por... Te cuento, el popular bailarín José Eduardo Ramírez, mejor conocido como Mediómetro, fue desairado durante un carnaval que se llevó a cabo en Tlaxcala. Porque sí comadres, Tlaxcala sí existe y es un lugar maravilloso. Bueno, bueno, pues alguien intentó darle con un zapato al bailarín. Los hechos ocurrieron durante un carnaval realizado en Chautempan, Tlaxcala, lugar que ya sabemos que existe, en donde Mediómetro original hacía acto de presencia e iba montado en un carro alegórico. Y tal parecía que todos estaban pasando un momento ameno hasta que alguien del público apareció con un zapato en mano. Y es que en medio de los aplausos, chiflidos y gritos, el carro alegórico donde el famoso Mediómetro estaba bailando junto a varias personas iba pasando por la calle cuando de repente un zapato voló desde el público con dirección al influencer. Sin embargo, por suerte el bailarín pudo esquivar el objeto, pero esta acción sorprendió al hombrecito que inmediatamente cambió de semblante, ya que no se esperaba este frío recibimiento por parte de los asistentes. El momento fue captado y difundido por la cuenta de Facebook Nación Tlaxcala, que tituló el video de la siguiente manera. Se pasaron, le avientan un zapato al Mediómetro malo en Chautenpan. Como era de esperarse, este clip se viralizó inmediatamente, el cual ya cuenta con múltiples reacciones y comentarios en contra de este Mediómetro, al cual no bajan de traicionero. ¿Ese es Mediómetro? Yo quería al otro. No sé por qué se agacha si de todos modos no le iban a dar. Le hubieran dado recio, ya que se volvió muy presumido y la neta, es un don nadie. Unas caguamas bien frías para ese man que le gritó traicionero. No se les olvide que es un ser humano y también merece respeto. Se lee en comentarios. Y es que cabe destacar que desde que Mediómetro se separó de Sonido Pirata, agrupación por donde se dio a conocer, ganó a algunos haters. Aunado a ello, el hecho de registrar el nombre de Mediómetro como de su autoría y propiedad, hicieron que muchos de sus fans se sintieran enojados. Como ven, comadres, recuerden que todos debemos ser respetados y no merecemos eso. ¿O no? Déjanos saber en los comentarios, no sin antes darnos un buen like y compartir el video. Y oye, recuerda que yo soy Juampi y no olvides visitarnos en nuestro portal web lamejor.com.mx. Ahí tenemos más chismecitos para ti que te gusta estar en contexto, comadre. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!